Mi sesión trata un poco de cosas muy obvias, cosas que a todos nos pasan en general en nuestra empresa, pasan desapercibidas o no les prestamos la atención necesaria. Y tratamos mucho sobre todo el tema de la parte lógica, de la parte financiera, de la parte de conceptos técnicos. Sin embargo, nos fijamos en algo tan importante como son las emociones dentro de una empresa. Y mi versión está basada un poco en señalar, destacar cuáles son las cosas que estamos haciendo para que esa emoción tenga una actitud positiva. Cuál es la actitud que los empleados demuestran todo el día al hacer su trabajo. Y sobre todo, cómo podemos hacer nosotros directivos que nuestros empleados sean capaces de tener esa proactividad que es necesaria para ejercer hoy en día en un mundo tan cambiante, donde los proyectos evidentemente se complican mucho más y que hacen que necesites de muchísima más energía y fuerza para que todo salga adelante. ¡Gracias!